Hoy os traigo algo que creo que para aquellos que sois fan de Midas, esto os va a gustar bastante. Si nos vamos hasta el juego, podemos ver que con la última actualización de Fortnite, fue agregado en el NPC de Goldie, el cual, cuando te acercas y hablas con él, te dice lo siguiente. ¿Alguna vez has deseado poder convertir las cosas en oro con solo tocarlas? Y, obviamente, el único que puede hacer esto sería Midas, ya que con su poder de cualquier cosa que toca, la convierte en oro, pues en este caso nos estaría dando una pista y nos revela a través de este teaser lo que va a estar ocurriendo con la última actualización de esta temporada, ya que se está preparando un nuevo aumento, el cual se llama Midas Touch, con el que podemos hacer lo siguiente. Recibes 40 balas de AR y, además, algo interesante es que por cada impacto que le das a un enemigo, te va a estar dando oro. Bueno, está muy chetada, yo creo que esta habilidad, pero mola bastante y este sería, digamos, el diseño que va a tener. Esta, pues, es la imagen que ya está filtrada y que se espera que vaya a ser actualizada y activada en el juego con la actualización de la semana que viene, que recordar que el día 28 de febrero llega la última de esta temporada 1. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado muchísimo. Si ha sido así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros y activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!